nuevamente una tromba de agua sorprendió a los habitantes de la región de los lagos esta vez ocurrió en el lago yanquiwe y quedó registrado en vídeos que se compartieron por redes sociales este fenómeno ocurrió en horas de la tarde este lunes y fue visible en sectores como las cascadas y encenada las trombas marinas o de agua se generan por la inestabilidad de la atmósfera donde se generan fuertes movimientos de rotación y las nubes descienden a la superficie y tienen relación con el sistema frontal que se registra en el país bueno indicarte que efectivamente hay imágenes que circulan la verdad es que estas imágenes tienen que ver con la conformación aparentemente de un remolino decimos remolino porque técnicamente y una vez consultado con la dirección meteorológica ellos indican que faltaron algunos componentes particularmente de intensidad y velocidad del viento y otro componente además que tiene que ver con la conexión del tubo técnicamente como así se denomina entre la nube y la superficie este no se alcanzó a desarrollar y por lo tanto eso es una de las condicionantes para que este fenómeno ocurriese recordemos además que la intensidad del viento tiene que fluctuar entre 90 y 130 kilómetros por lo mínimo así también la transparencia de este tubo indicarte que en la región a lo menos durante esta jornada no se han presentado situaciones similares no hemos tenido reportes algunas imágenes circulan en torno al lago Yanquihue sin embargo estas no las hemos comprobado dado que faltan algunos antecedentes más lo registrado este lunes en el lago Yanquihue no fue el único caso ya que el domingo en el lago Todos los Santos también se produjo una tromba de agua y en la localidad de Futrono el lunes se captó la presencia de un torbellino que dejó un par de árboles caídos en los caminos de la comuna y y y y